Bueno, te cuento que para Morales es muy importante la familia porque se han encontrado 25 familiares directos de Gerardo Morales en la administración pública de Jujuy. Si querés te pongo un ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, los hijos, Gastón Morales, al que lo conocen más como el monstruo, era el secretario general y técnico de Morales, ahora es el presidente de Canaba. Canaba es la principal empresa de cannabis de Jujuy, por eso a Morales se lo pudo ver cosechando las primeras plantas de cannabis, se pudo ver a sus diputados levantando la mano y votando a favor esta semana de la utilización del cannabis medicinal. También su hijo Facundo es coordinador de un festival de cine de alturas. Sus hermanos, Freddy Morales, Walter Rolando Morales y María del Carmen Morales, ellas están en el Congreso, el otro es el titular del Instituto de Viviendas de Jujuy. Freddy Morales es el secretario general de la Gobernación. Los cuñados, cuatro cuñados, la ex esposa, primos y tíos, sobrinos, y hasta la ex esposa y los ex cuñados de su hermano Freddy Morales. Todos ellos están con nombre, apellido y cargo distribuidos en la administración pública, en tribunales, en lugares de Jujuy, en el Congreso Nacional. Bueno, Morales es como una agencia de colocación jujeña, como una cámpora jujeña, y tiene a su hijo Gastón, algunos lo señalan como el heredero, como su máximo también. Si tiene la cámpora jujeña, tiene su máximo, que es el titular, el presidente de esta poderosa empresa de cannabis de Jujuy, que es lo más importante que tiene la provincia, junto con el litio.